El capítulo comienza con una nave llegando a un planeta muy desolado y desierto. Cuando tienen contacto con el suelo, pierden un poco el control de la nave y la nave termina al borde de caerse en un agujero muy profundo. En esta nave se encuentran dos androides, madre y padre. Ambos logran sacar tres cajas de la nave. Sin embargo, la nave termina cayendo, pero quedándose atascada sin caer hasta el final. Ambos encuentran una tierra fértil y comienzan a asentarse para formar un hogar ahí. Padre saca seis embriones que estaban en un recipiente dentro de las cajas que sacaron de la nave de antes. Él los termina conectando a madre con una especie de cable y pues los deja crecer. Han pasado ya nueve meses y los seis bebés están completamente formados y ahora madre y padre comenzarán a criarlos. Nuevamente han pasado unos años y los bebés han crecido un poco. Un día, una de los seis niños, llamada Tali, termina cayéndose por un precipicio provocando su muerte. Y así, uno a uno de los niños terminaba muriendo ya sea por enfermedad o por algún descuido de madre y padre. Nuevamente han pasado otros cuatro años. Ahora solo quedan dos niños. Madre les comienza a contar que tienen que quedarse en ese planeta solos ya que hay algunos humanos que tienen otras religiones. Los cuales ven como un pecado que los niños humanos sean criados por androides. La niña número cinco termina muriendo por una enfermedad y ahora de los seis niños solo queda Campion. Madre comienza a tener fallas en su sistema. Por lo que padre termina yéndose con Campion a buscar la nave que se quedó atascada en el agujero del inicio. Él quiere enviar una señal de auxilio a los humanos para que se lleven a Campion ya que algún día madre y padre terminarán teniendo alguna falla en su sistema y pues terminarán muriendo. Y claro, él no quiere que Campion se quede solo en el planeta. Su plan de bajar a la nave para enviar una señal termina fracasando. Así que él se regresa a la casa donde termina discutiendo con madre ya que ella no quiere que se lleven a Campion. Y es ahí donde comienza la pelea. Al día siguiente Campion logra bajar a la nave y pues comienza a presionar cualquier cosa. Y termina activando la nave la cual ahora sí termina cayéndose hasta el fondo y explotando. No me parece que este chico sea muy listo. Campion regresa a casa y encuentra a su madre en el suelo. Él piensa que ya está muerta pero ella solo estaba un poco averiada. Él se recuesta con ella toda la noche pero a la mañana siguiente es despertado por unos humanos. Madre también despierta y le dice a Campion que no les diga que ella es un androide. Ambos comienzan a hablar y pues madre los invita a cenar. Y es ahí donde Ragnar y sus amigos le cuentan que vienen de un arca que estaba en el espacio y que recibieron un llamado de auxilio. Obviamente Campion lo niega y ellos terminan quedándose a dormir para ver qué pasaba al día siguiente. Obviamente sí se dieron cuenta de que madre era un androide porque en la cena ella no había comido nada. Comienzan a idear un plan para llevarse al niño y dejar sola a madre ya que ellos aún ven como pecado que un androide cuide a niños humanos. Y bueno al día siguiente ya es un nuevo día todo tranquilo hasta que... Ragnar es el único que queda vivo pero es noqueado por madre y lo deja sin su nave. Ya que madre se va al arca que era donde estaban todos los humanos religiosos. Ella logra engañar a los humanos para que la dejen entrar. Ah por cierto ella puede cambiar de forma a lo mystique de los X-Men. Y por eso se transformó en Ragnar y pudo entrar a la nave. Y bueno ella entra y de nuevo comienza la masacre. Luego de matar a todos ella encuentra a unos niños en la nave y pues se los lleva a la tierra. Que por cierto Ragnar sigue vivo solo estaba noqueado. Y a lo lejos ve como madre termina estrellando el arca en el planeta. Y fin final feliz para madre y para Kampion que ahora tienen más hermanos o bueno algo así. Ya veremos qué sucede después porque ellos tienen otra religión. La religión de Ragnar y otro pensamiento diferente a Kampion y a madre. Y como que Kampion está sin saber hacer si su madre es buena si su madre es mala. Y ya veremos qué pasa en el siguiente capítulo. También decirles que dejen su me gusta para saber si les interesa esta serie. Porque aunque no lo crean toma su tiempo hacer este resumen. Y nada pues depende de este video si es apoyado o no. Y veré si seguiré trayendo los demás capítulos de toda la temporada. Así que ustedes deciden. Como siempre suscríbete solo si te gusta el contenido y... ¡Suscríbete al canal!